Llegas antes del amanecer, emigras en mi ser, nómada de sentimientos Agotas mis recursos y te vas, tú mi refugio y más que un templo Mi pecado predilecto, aun conociendo lo incorrecto Sigo el juego de tu intelecto, y me pregunto si sospecha de los besos Que me regalas en su ausencia, tu mente, soy un secreto, del cual tu cuerpo se enteró Te entregas, me entrego, apagamos el fuego y te vas, y te vas, y yo me quedo Con esta soledad, tu cuerpo es mi pecado, ya dictaron mis sentencias Sumergido en soledad Tu cuerpo es mi pecado, ya dictaron mis sentencias Sumergido en soledad Me he visto de paciencia ante un sol de incertidumbre Por la costumbre que me alumbre cuando tu ausencia en mi se alberga Logrando germinar semillas de falsedad Al regarlas con ilusiones y esperanzas de que algún día mía tú serás Pero sé que no podrás ser, las horas solo se pasan en esperar tu amanecer Y cuando no sueles volver, se acumulan entre mis manos días de melancolía Desencadenando esta soledad Eres mi delito, mi pecado, mi sentencia Sumergido en soledad Este es mi delito, mi pecado, mi sentencia Sumergido en soledad Me he visto del recuerdo Orbitando en el espacio que dejaste Nada es vivo, todo cambia junto a ti Y tú vienes y vas, vienes y vas Al intentar justificar Entre mentiras vacías De sueños desvelados Que a tu lado cobran vida Cuando viras al entender Que no sientes junto a él Lo que ayer sentías aquí O lo que hoy aún sientes por mí Pregúntale, pregúntale, pregúntale La sospecha de los besos Que me regalan ese silencio Si en tu mente soy un secreto Entonces ¿dónde quedo yo? Si vienes y vas Si vienes y vas Entonces ¿dónde quedo yo? Si vienes y vas Si vienes y vas Entonces ¿dónde quedo yo? Si vienes y vas Si vienes y vas Te marchas con el amanecer Con la excepción que esta vez Te pediré que entre mis brazos Fijan permanente tus sentimientos Gracias por ver el video